Buenas noches, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su espacio Plan Médico del primer Santiago de América para el mundo entero a través de la plataforma más importante de la República Cachicha. Te vino como con fuerza doctor. Reanimado, activado, porque tenemos la oportunidad de poder seguir compartiendo los dones que Dios nos ha dado y en esos dones está específicamente el poder ayudar. Si de una manera especial podemos contribuir, lo hacemos. Lo hacemos con mucho gusto a través de uno transmitir la experiencia y el conocimiento. Las gracias a todas las personas que se están haciendo eco de lo que estamos publicando. También las gracias por su sintonía. Recordarle que estamos totalmente en vivo de lunes a viernes a las 7 y media de la noche y nos puede ver a través de la plataforma de YouTube, específicamente en el canal de Cachicha TV, por el cual está sintonizando en este momento Plan Médico. Recuerde que usted tiene la oportunidad de poder interactuar con nosotros, de poder decir cualquier tema que nosotros podamos traer en una próxima entrega, siempre que se encuentre relacionado a la salud, que es el tópico el cual nosotros decidimos crear para o con el objetivo de crear este proyecto de Plan Médico y que usted pueda nutrirse de todo el conocimiento que el doctor Rafael Guzmán, como siempre acá, les puede mostrar a ustedes y también los invitados especiales porque dentro de la logística de Plan Médico, le hemos dicho, y han podido ver que invitados que se encuentren facultados para hablar de este tema tienen la posibilidad de participación. Así que si usted es un doctor, una enfermera, un auxiliar, no importa lo que sea, si se encuentra involucrado en el sector de la salud y conoce sobre un tema en específico que usted se siente en perfectas condiciones de poder hablar porque lo ejerce, pues tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros y así planificar una entrevista, ya sea si usted es licenciado en enfermería, ya sea si es bioanalista, no importa en cuál aire la salud, lo que sí tiene que ser que usted trabaje eso y lo conozca también al pie de la letra para que no venga acá a decir cualquier cosa, podríamos decir, doctor. El problema es que no va a poder decir cualquier cosa porque estamos aquí ya con un conocimiento que nos da la oportunidad y la facultad de poder tomar en cuenta porque lo que tenemos que entregar aquí es un material de mucha calidad y eso nos estamos enfocando desde el principio. Se puede decir cualquier cosa también, porque tenga sentido. Bueno, hay una parte jocosa porque la vida toda no es en serio. Tiene que haber algo que permita el intercambio de algunas emociones que se transmiten. Hay emociones muy positivas que hay que tratar de pasarlas. Las negativas siguen llegando, pero usted la oculta, mejor dicho, o la hunde para que no se haga flote porque lo más importante que debe de surgir de cada uno de nosotros son las emociones más dignas, más limpias y que hagan feliz a las personas que están amistando. Y mire, doctor, yo sé que muchas personas también se encuentran como yo en este momento. Vivimos en tiempos de mucho estrés y quizás no es porque la cantidad de trabajo ha aumentado, sino porque la limitante a la hora de poder salir se ha hecho presente. O sea, ya estamos como encarcelados, tenemos un obstáculo o un límite para hacer ciertas cosas, que es lo que ha venido a poner el toque de queda, que viene como consecuencia y producto de la pandemia. Entonces, este tipo de situación nos ha empujado quizás a una ansiedad presente, a un estrés, a unos nervios, no sé, quizás lo digo por mí, quizás lo puedo decir por el equipo de producción o por usted mismo. Y por eso es que a veces nos podemos pensar, ok, voy a ver plan médico hoy, ¿qué voy a aprender que me va a enseñar algo que yo pueda utilizar y pueda aplicar en mi vida, en el día a día, para salir de esta situación? Por eso hemos tenido la oportunidad también de invitar psicólogos, como es Indira Fernández, que ha podido hablar sobre estos temas. Y en el día de hoy me tomé la tarea de traer un artículo y un tema, como puede ver en el pie del título, porque me llamó mucho la atención. Yo estoy un poco trasnochado, así puede ver el título del video, consecuencia del trasnoche. Exacto, y quise traer este tema para que lo debatamos acá, porque sé que todos nosotros nos hemos trasnochado, porque vi a una persona investigando sobre eso, porque constantemente se vive trasnochando. Se vive acostando quizás dos horas solamente por las noches, o tres horas, o quizás una hora, y ya tenía miedo de las consecuencias que podría esto ejercer y presentar en su cuerpo y en su salud. Usted como médico debe saber que eso puede traer un sinnúmero de consecuencias para la salud, y que más nosotros, en plena ímpetu de la juventud, quitando lo que es el coronavirus, tendíamos a trasnocharnos, irnos de discoteca, irnos de fiesta, o simplemente viendo películas en la casa, viendo Netflix, aunque tengamos que trabajar a las seis, a las siete de la mañana, nos acostábamos a las doce, a la una o a las dos, y no dormíamos lo suficiente, porque según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, lo ideal para un paciente adulto es dormir de seis a siete horas, o de seis a ocho horas, está entre ese rango. Ocho horas es lo ideal. Ocho horas es lo ideal, doctor. Es la parte que se ha cumplido con cierta capacidad, donde tú desconectas tu mente, tu cuerpo, y permites que el cuerpo haga su trabajo biológico. ¿Qué pasa cuando nos trasluchamos? Como esa es la pregunta que viene, que se cae de la mata, tú cambias lo que es un círculo normal, circardiano, llamamos nosotros desde el punto de vista científico, circardiano, circardiano, donde tú haces romper el equilibrio de una costumbre tan especial. Hay gente que tiene una costumbre tan especial de levantarse a una hora y ponen el despertador y ellos despiertan el despertador primero, porque ya se ha acostumbrado tanto que el cuerpo responde solo y se despierte y se activa. Eso es cuando tú haces este equilibrio. Lo que te digo, yo me trasnoché y siento que hoy no tengo la misma energía, energía, concentración, incluso ahora en el programa, y por eso hay que traer este tema para acá, que ya lo tenía pautado, pero para más adelante, para el mes de octubre, pero lo quise traer ahora, aunque sea de manera como un adelanto, y usted mencionó algo importante con el ciclo circardiano, muchas veces producida esta o regulada por una sustancia que viene relacionada a un aminoácido esencial, que es el triptófano, que viene luego la melatonina, que la melatonina te va a ayudar a regular el sueño, incluso se produce de noche. Y la melatonina viene como luego de que se forme la serotonina, que viene después de una ingesta de ese aminoácido esencial, que es el triptófano, que viene de ciertos alimentos, o sea que hay muchos alimentos que pueden ayudarte a dormir, que sería un tema también interesante que podríamos traer, los ciertos alimentos que te pueden ayudar a dormir. El tema de la próxima entrega. O alimentos que te producen mucho sueño. Que te ayudan a producir ese relajamiento natural. Ah, que no, que yo me comí una taza de arroz completa y caí de una vez a dormir, pero puede ser que en el trabajo tú te comas tu almuerzo, algo pequeño que no tenga que ver nada con arroz, y en porciones muy pequeñas y como quiera te produzca quizá la misma cantidad de sueño, o esa somnolencia. Y eso viene por quizá la cantidad de tritófano que pueda tener. Pero vamos a conocer entonces una de las principales consecuencias ya para todas las personas que nos están viendo que puede producir el trasnoche. Eso después de la noche, tras lo que viene al otro día. Yo creo que es lo que pasa al otro día cuando tú no logras descansar tu mente y tu cuerpo y el cuerpo te lo reclama. Mira, algo que no entendíamos, y es cierto, lo dice el artículo, es que va a producir más hambre y más ansiedad por comer. O sea, cuando duramos muchas horas sin dormir, nos levantamos con esa ansiedad de consumir alimentos altos en calorías y carbohidratos. Y esto obviamente se va a ver repercutir en la parte del cuerpo que va a crecer a nivel de los adipositos, o quizá vamos a aumentar de peso. Es una ansiedad per se que viene como consecuencia de esta interrupción del ciclo normal del sueño. Que tenemos que hacer lo que quizá el doctor Rafael Guzmán más adelante pueda abundar un poco sobre esta parte del sueño. Pero primera consecuencia, si usted es una persona que se trasnocha bastante, va a tener más probabilidad de que su ansiedad por comer aumente. Y también la ansiedad y el consumo de comida chatarra va a aumentar la predilección y la preferencia a elegir el tipo de alimentos. Sí, esa es una parte vital, en la parte de lo que llamamos ahorita el ciclo normal de la vida. Y ese es uno de los elementos que uno trata de evitar. Porque recuerda tú que otro de los peligros más grandes que existe tras noche es que te puedes quedar dormido mientras estás manejando. O te quedas dormido en el trabajo. Entonces hay muchos riesgos de accidentes, incluso en personas que manejan vehículos pesados como las patanas, que a veces de noche que salen a correr. Son personas que se quedan dormidos muchas veces porque el mismo letargo, la misma monotonía del vehículo le hace producir un cambio de este círculo. Entonces van a caer en un sueño profundo o un sueño hipnótico, que es lo más peligroso. Tú estás despierto, pero te estás dormido. Aún con los ojos así duros, como lo ponen como un huevo zancochado por tratar de no dormirte, ya tu cerebro se ha desconectado. Entonces hay personas que llegan a producir muchos accidentes en la vida y casi siempre vienen por eso. Exacto. Por no descansar, por no dormir. Oiga, cuando el cuerpo le diga duerme, párese donde sea, cierre los cristales y ahí duérmase unos 20, 30 minutos, que el cuerpo se lo agradece. Es como cuando tú te recargas momentáneamente y hace que funcione la parte bioquímica del cerebro. Y el cerebro es inteligente y es especialmente preparado para que nosotros sepamos sacar el tiempo donde él mismo hace su limpieza psicosomática de muchos elementos bioquímicos y entre eso está la serotonina, como tú decías, o la melatonina cuando no hace falta. Exacto. Miren, señores, como mencionó el doctor Rafael Guzmán, en un principio hablamos sobre el efecto de producir la ansiedad a la hora de comer. Vamos a engordar per se si nos continuamos trasnochando. En segundo lugar, traemos como alteración o consecuencia del trasnoche lo que mencionó el doctor Guzmán. Un alto riesgo de quizás morir obtener un accidente de tránsito. Obviamente, ya sea en cualquier tipo de vehículo, ya sea tipo motocicleta o vehículo o un carro. Cuatro gomas podríamos hablar. ¿Y por qué viene esto? Incluso según la Fundación Nacional del Sueño en los Estados Unidos, dice que el trasnoche triplica la probabilidad y la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito, que es muy común. Yo creo que el mismo doctor Rafael Guzmán, yo y todo el que ha tenido la oportunidad de manejar a deshoras de la noche y no deshoras, incluso en la tarde, luego, a las dos, a las tres, a las cuatro de la tarde, luego que esa comida está procesándose ahí. Hay una hipnosis. Hay una hipnosis. Y muchas veces tú te preguntas, ve acá, yo iba por el elevado y llegué a mi casa, pero yo nunca me di cuenta cuando crucé este semáforo, ni este semáforo, ni este semáforo, por el sueño. Sí. Hay hipnosis y la memoria. Hay hipnosis peligrosa, exactamente. La memoria que tú tienes para conducir. Sí, hay una parte que es mecánica y una parte que es automática. Tú te pones en automático y tú vas y haces todo, pero no tienes a veces conciencia de lo que estás haciendo en ese momento porque tu cerebro está casi desconectado porque hay una gran invasión. Llega, pero tiene la probabilidad de lo que tú has dicho de que pase aquello. Y más cuando comienza a llover, que los parabrisas comienzan a moverse lentamente, eso es una manera clásica, señores, de hipnosis. Por eso cuando hay muchas lluvias es preferible esperar aguantarse en algunos sitios porque uno de los problemas de los accidentes con la lluvia es que la persona se hipnotiza con el movimiento del parabrisas. Sí. Imagínate tú si ya viene de consigo con un problema de que no lo vio bien. Eso pasa, no está lloviendo, no. Claro. Y el sueño. Oye, te duerme, porque te duerme, entonces es muy peligroso y es peligroso desde el punto de vista de que si la persona no tiene esa capacidad de resistencia, puede caer en esa hipnosis que hemos hablado nosotros que te mete en un sistema de un conductor automático pero se te olvida que la parte mecánica es importante para las reacciones. Señores, estamos hablando sobre consecuencias que pueden venir de la mano de un trasnoche o de trasnocharse de manera recurrente. Hemos mencionado la ansiedad por comer, también que el trasnoche triplica la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito pero la que sigue es muy interesante y es algo obvio y que muchas veces queremos luchar contra ello. Si usted duerme bien y usted se levanta como un bebé cualquier cosa que usted se ponga incluso en su cara en su cuerpo le va a quedar bien y usted se va a sentir con una autoestima muy alta porque entiende que su rostro se siente y se ve descansado. Ahora bien, los estudiosos de este tipo de situación del trasnoche han dado como conclusión que las personas que se trasnochan muy a menudo son menos atractivas. ¿Por qué? Porque un rostro que se ve cansado no es atractivo. Un rostro que tenga ojeras por más que usted se lave la cara por más que se maquille se va a ver cansado las pupilas se van a ver un poquito y la tarde los párpados un poco hacia abajo. Incluso el trasnoche aumenta el envejecimiento lo acelera. O sea que este tipo de situación que nosotros los jóvenes comenzamos a tomarla como una rutina porque no entendemos las alteraciones y las consecuencias que pueden producir nosotros quizás limitado ahora por el coronavirus porque nadie está saliendo tienen una repercusión en nuestro cuerpo y por eso es que usted puede ver muchachos de 16, 17 años que parecen de 30. Parecen el papá de uno. Parecen el papá así mismo es pero no tanto por eso también por el alcohol doctor y el tabaco y lo demás. Mira todo lo que daña nuestro sistema neurológico daña lo que es el sistema físico. Si tú quieres lucir elegante o hermoso especial y mantenerte joven tienes que dormir tienes que saber que ese tiempo es sagrado igual que hay que sacar el tiempo de comer que a veces por el ajetreo no comemos la hora tenemos que acostumbrar porque el cuerpo tiene una costumbre que te pide las cosas a su debido momento y cuando el sueño de un cuerpo te lo pidió tienes que atenderlo porque si no te lo hace por la buena te lo hace por la mala entonces ¿qué es lo más importante? Es tratar de sacar ese espacio donde usted se sienta tranquilo en un ambiente de paz y dejar que su cuerpo se relaje porque lo que pasa es específicamente que hay un sinnúmero de reacciones bioquímicas que se realizan durante el sueño. Eso le va a preguntar es como a usted la mente yo le voy a decir entonces ya que estamos hablando del trasnoche ¿cuál es la función del sueño? ¿y por qué es tan bueno para el cuerpo? Antes de pasar a la pausa díganos esto específicamente antes de pasar a la pausa vamos a hablar del primer puntito del por qué y segundo vamos a desplegarlo mucho mayor el cuerpo humano es como una máquina especial en breve le vamos a dar las informaciones de por qué tenemos que descansar y por qué el sueño es tan importante para la vida y continuar con más alteraciones que falta así que no se despegue porque regresamos en breves segundos no le cambie siga con nosotros nos vemos Chau.